Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, hemos realizado varios programas para homenajear a Eduardo Carnero y hoy estamos con Lidia. ¿Cómo andás, Lidia? Hola, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y, bueno, para hablar de un compañero realmente de garra. Bueno, le contamos a la audiencia que Lidia Pedrosa fue docente, es jubilada de la Escuela de Bellas Artes, también una gran luchadora contra la reforma, la que advirtió todo lo que iba a pasar en la Escuela de Bellas Artes y decían que, me acuerdo en ese momento, que eran fantasmas y solo el tiempo pudo comprobar que todo lo que se veía en ese momento, digamos, de la pérdida de competencia de las carreras era real. Así que te agradecemos tu presencia y queríamos que nos cuentes, estuvimos abordando quizás para el... Si alguien se perdió, Eduardo Carnero es un artista muy importante de la región y también un militante. Y vos compartiste... Trabajaste con él, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Él daba las clases de dibujo y cuando él ya se jubilaba tuve la suerte, diremos, de poder tomar las horas que él dejaba también, porque él me avisa que se está por jubilar y, bueno, un poco como diciendo, bueno, es tu momento, diremos, ¿no? Realmente muy buen profesor, muy... un gran artista. Sí, cuento que... Cuento que varias estudiantes, cuando dijimos que íbamos a hacer el homenaje, se emocionaban porque lo recordaban eso, como un buen docente. Sí, sí, sí. Siempre luchaba para que los estudiantes tuvieran acceso a la educación, a la educación artística en especial. Luchó para que la Escuela de Bellas Artes lograra sobrevivir, diremos, en plenas crisis, en plenas persecuciones, con todo lo que pasó en la escuela, con el avance de la ley federal, nota tras nota, siempre tratando de lograr, diremos, que la Escuela de Bellas Artes se visibilizara a la sociedad, ¿no es cierto? Participó de la reestructuración de las carreras, que fue muy rica esa época, porque la escuela creció en turno mañana, tarde, noche, se llenó de estudiantes, realmente era maravilloso. Decían eso, ¿no? Que circulaba un montón de gente. Sí, sí, sí. La carrera de técnico gráfico, excelente nivel, la de... bueno, técnico en artes visuales, la de profesorado, la de folclore, la de mus... Sí, la de folclore, diremos que después la desaprecieron también, junto con las otras... Se recuperó hace muy poco tiempo. Sí, y la de teatro, ¿no es cierto? Y también las carreras que habían para los chicos, que todavía siguen existiendo, ¿no? La del CEA y el TOD, ¿no? El ciclo de educación por el arte y taller de orientación definida. Realmente la escuela creció muchísimo con esa reestructuración, pero, bueno, vino aparejado al avance de la ley federal y gobierno sovichista avanzó, diremos, sobre la escuela. ¿Eso en qué año, Alicia? Perdón, Lidia, cortamos eso. ¿En qué año, Lidia? Y año 1991, 90, porque... ¿94? 94, sí. En el 95 fueron los concursos que nosotros les decíamos concursos truchos en la Escuela de Bias Arte porque titularizaron a un sector que, bueno, era el sector que iba a llevar adelante la reforma, ¿no? Y concursos que nosotros denunciamos porque hubo connivencia entre el jurado y la gente que se postulaba, ¿no? Bueno, muchas cosas pasamos en esta escuela con respecto a esto. Bien se recordaba, escuché a Alicia, diremos, a decir, del año 97 también y, bueno, la lucha que se llevó adelante y, de alguna manera, Eduardo siempre rescatando que la escuela debía crecer. Es más, Florindo Testa es un arquitecto que fue convocado e hizo unos planes para... los planos, diremos, para hacer la integración entre la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Música, la Escuela de Títeres... Ah, desconocía eso. Sí, todo eso se iba a hacer... La Escuela de Títeres no tiene un buen edificio todavía, por ejemplo. No, claro, pero se iba a hacer, diremos, en el predio, diremos, donde estaba antes la estación de colectivos, la vieja. Ah, sí, sí. En ese espacio se iba a crear el complejo de las escuelas de arte. Mirá qué interesante. Sí, un proyecto muy lindo, pero, bueno, quedó en la nada porque fue cuando la escuela estaba en la calle Chubut y después, sin avisarle a nadie, en pleno enero nos trasladan a Leguizamón, a ese lugar que era una ex-tornería, creo que era algo así, ese lugar. Siempre íbamos a los lugares de ex... Una ex-lechería también estuvieron, ¿no? Sí, después de eso fuimos a la ex-lechería, sí. Esa la conocí. Carlos H. Jodríguez, sí. Y de ahí, de ese lugar, fuimos trasladados a la calle Lanín. Que les queda chico, además, ese edificio. Sí, en esa escuela nosotros ya cuando nos trasladaron decíamos, bueno, que iba a ser un lugar de... En realidad era chique de la escuela. Va a quedar un edificio muy grande y una escuela chiquitita. En realidad era eso, lo que veíamos como intención. Lidia, ¿y hay algo que vos quieras en particular recordar de Eduardo en este homenaje que le estamos haciendo? Sí, era un gran artista. Sí, estaba vinculado con Carpani. Las formas que él manejaba, pero muy fuertes, diremos, que ejemplificaban la barbarie, diremos, de la dictadura militar, ¿no? Y se veían las formas... Porque la figura humana es lo principal en su obra. Y sí, la figura humana y de la mujer, sobre todo, ¿no? Sí. Y en este mural, diremos, que está en el Hotel del Comahue, se destaca su obra, diremos. Las formas que él constituye ahí, los volúmenes que sobresalen, implican esto, ¿no? Y hacen una denuncia, ¿sí? Una denuncia explícita sobre esa época tan difícil para todos nosotros, ¿no? Mucho para decir, diremos, ¿no? Con respecto a esto. Ese mural representa la memoria, ¿no? Pidiendo justicia sobre todos esos hechos tan cruentos. Y a mí me trae ahora muy fuertemente a colación el mural que nosotros estamos llevando adelante por Fuente Alba, y que también reivindica la memoria, y que, sin embargo, en este momento la están truncando, porque en el lugar donde fue asesinado Fuente Alba, no están trabando el hecho de que se haga ese mural, que se levante la pared y se ponga. Muchos compañeros saben, pero lo vamos a recordar, que hay un proyecto de un mural que fue construido, que pasaron cientos de personas en esa construcción colectiva, y que estamos hablando de la ruta donde asesinaron al compañero Carlos Fuente Alba, y el mural, además, entiendo que está Silvia Rogetti, Mónica Jara, Mariano y Nicolás. Sí, sí, sí. O sea, es un... Hay un cuadro también de las madres, y el proyecto del monumento implicaría los pañuelos de las madres. Es decir, yo uno, lo que pasaba en esa época, que también el mural de Eduardo fue bombardeado con pintura, porque, lógicamente, tocaba a fibras muy específicas, ¿no?, de la dictadura militar, y en este momento, el que nos trunquen, o nos quieran truncar este mural, también implica que se quiere acallar la memoria sobre las luchas de todos los trabajadores, porque, en ese momento, sí peleábamos por... Y seguimos peleando por salario igual a canasta familiar, por, diremos, por una escuela pública, gratuita, laica. Esta escuela gratuita tenía carreras como gráficas, como decía, y que aparece diseño en el hábitat diciendo pioneras en la Patagonia, cuando pionera en la Patagonia fue Bellas Artes. Y, bueno, los intereses económicos priman por sobre los intereses de toda la sociedad, diremos, en su conjunto. Pero las obras quedan, así que... Las obras quedan y vamos a pelearlas para que se concreten. Exactamente. Así que, en este homenaje a Ordo Carnero, también, ahí volvemos a recordar la necesidad que tenemos de que con los fondos de las y los afiliados, que no son de nadie en particular, se lleve adelante esa obra tan importante. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!